Bueno, significa lo más. ¿Cómo ha sido recibido aquí? Bien, bien, con un amor grande, divino, realmente. Ahora vamos para allá, vayan para allá. Es un reconocimiento que previo al 24 de marzo tiene mucho valor. Para los riocortenses valoramos mucho su compromiso con los derechos humanos. Bueno, muchas gracias. Yo estoy dedicado a eso y las canciones también. ¿Cómo ve la realidad hoy del país, León? ¿Le preocupa, le duele? Depende de qué parte, pero me duele mucho. ¿En lo económico, en lo social? Ahora cambia ahora en el 19. Sí, sí, no veo la hora. Gracias.